Hago este video porque quiero hacer una queja Muchas gracias Saludos mis amigos como están, espero que estén muy pero muy bien Y que la estén pasando lo mejor posible en esta crisis Amigos, les voy a contar un tema con Un problema con un tema con respecto a un proyecto muy bacano Muy chévere en Antioquia que es Ciudad del Mar Ciudad del Mar es un proyecto maravillosísimo porque Encaja muy bien con la propuesta del departamento Lograr tener una autonomía muchísimo mayor Entre ellos hay muchísimos proyectos que harían que prácticamente Antioquia fuese totalmente autosuficiente Tiene el espíritu, siempre ha sido así Y aparte de eso pues es un departamento geográficamente muy bien ubicado Linda con Cundinamarca y tiene salida al océano Atlántico Y al marcaría obviamente, a los golfos y todos los países Que incluso podrían hacer conexión con Antioquia por medio del Pacífico Gracias a la cercanía con el canal de Panamá Que está cerca también hasta la región Ciudad del Mar, que es simplemente en resumidas cuentas Un proyecto de ciudades, una ciudad ¿De qué consta? Consta de varios proyectos, no es solamente la ciudad Tienen que haber otros megaproyectos, otra infraestructura antes ¿Por qué no ha iniciado? Por una razón muy suficiente, más que todo dos La primera, hay un problema con los predios donde se va a construir Puerto Antioquia La plata, los millones de dólares ya están Los inversionistas se están desesperando Se están prácticamente desesperando poco a poco Porque ellos ya debieron incluso haber Es que el dinero chico ya está Sus proyectos ya deberían haber empezado Y en este caso uno ya debió haber terminado Son puertos de aguas profundas Para recibir embarcaciones de las más De las capacidades más altas que hay en el mundo Los teus con la mayor capacidad de teus posible Y para recibir cruceros ¿Cruceros para qué? ¿Para un puerto de estos? No, para la ciudad precisamente que estamos tocando este tema Puerto Piscí Puerto Antioquia Puerto Internacional Darien Y un nuevo puerto que se le estaría sumando Que es Sol de Oriente Sol de Oriente se convertiría en la mayor bodega de China en América Con una infinidad de bodegas De grandes empresas Entre ellas obviamente Huawei, etc. Esta ciudad tendría entonces un crecimiento impresionante Incluso por acá Les voy a dejar un video Y vamos a analizar un poquito lo que dijo el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez en su momento En una reunión prácticamente con el EGEA Que es el grupo empresarial antioqueño El más poderoso en el país Y vamos a analizar un poquito nuevamente Como lo ven Es una propuesta seria Todo el mundo está dispuesto Pero hay que esperar No solamente que se solucione ese problema Que a mí me da impotencia Porque realmente depende mucho del gobierno nacional También esa decisión Y se están quedando pero cortos Para tomar la decisión rápido Entonces eso es lo que está frenando realmente Y que se inicien los otros proyectos Los otros puertos Que esos al menos dos No tienen inconvenientes Pero al parecer Por la crisis actual Chicos No se pueden reanudar No se puede iniciar algunas cosas Unas gestiones Entonces La verdad es que esto nos pegó un frenón No solamente para los Para las cosas personales De cada persona De cada uno de nosotros Sino para los megaproyectos del mundo Entonces Esos son los factores Y el segundo factor Es que se tiene que terminar El túnel del Toyo Chicos Esta región Tiene que comunicarse más con Medellín Y el centro del país Por eso Tiene que finalizarse El túnel del Toyo Es el que va a reducir Los tiempos De 8 a 4 horas Y va a poder Obviamente Transportar Ahorros en tiempo y dinero Todos los productos Que se hacen en Medellín En Bogotá Y por ende En gran parte Del territorio nacional El 75% De la mercancía Que saldría por los puertos De Antioquia De De Toda esta mercancía El 75% De la mercancía nacional Saldría por los puertos De Antioquia Chicos Impresionante Por eso es que ahora Quieren Digamos Ponerle más atención Los gobernantes Del Caribe A sus puertos En el de Cartagena El de Barranquilla En el de Sartamarta En el de Río Hacha Bueno En el de La Guajira En el de Sucre Creo que también hay uno Entonces ¿Por qué? Porque ya ven Que realmente Antioquia Con esos puertos Se llevaría muchísimo La movención de carga Y las empresas Antioqueñas También ya manifiestan Que tendrían sedes allí Por lo tanto Apartador Turbo Necoclí Las nuevas ciudades Incluso Otras como lo pueden ser Arboletes Podrían Tener un crecimiento Tan grande Que podrían conformar Rápidamente El área metropolitana De Urabá Una ciudad De mucha población Y de mucho desarrollo Y la verdad Estoy esperando Eso Estoy ansioso Realmente Porque esto Empiece Pero se tiene que terminar El túnel del toyo Y para eso También se tiene que Solucionar Los problemas Con los lotes Chicos Cuando no es una cosa La otra La plata ya está Los inversionistas Cierto Todo Ya está Los millones De dólares Están Billones de pesos Ya están Porque Los chinos Los coreanos Los franceses Los alemanes Creen en ese proyecto Y realmente Es una expectativa Enorme Ciudad del Mar Va a ser la capital Del Caribe Prácticamente Con toda esta Movención De carga Y la calidad De vida Cierto Que va a tener Es muy grande Pero ¿Por qué Dices eso? Si Barranquilla No la superan En un año Es que nadie Está diciendo eso Sino que Cuando se empiece A ser Muy probablemente Al desarrollo Que crezca Esta ciudad Va a ser Inmensa Y ustedes saben Que hay ejemplos Así en el mundo Está Dubái Que pasó De unos 10 A 15 años A hacer lo que Es hoy en día Y antes Era incluso Una Se suponía Que era muy pobre Un desierto árido Y miren ellos Lo que hicieron Entonces chicos El mundo es así El mundo actual Es así En cualquier momento Un pueblo Se puede convertir Ciudad No necesita Ya 100 años Ni 200 Ya Entonces Gran expectativa Este es el proyecto Que les quería comentar Aclarar un poco Sol de Oriente Y Ciudad del Mar Pueden ser las mismas Como puede que no Pero también La propuesta De puertos Sigue en pie Y se van a construir Y se va Está haciendo La infraestructura Para que el desarrollo Antioquia Suba a otro nivel Listo mis amigos Esto era todo Si les ha gustado Ya sabes que hacer Nos vemos en el próximo video Darle like Y compartir Suscribirte Y activar la campana De notificaciones Que estén muy Pero muy bien Y activar la campana Y activar la campana